La primavera Buenas tardes, ¿cómo andan amigos? Acá estamos, felices, contentos, disfrutando de la primavera y con un amigo nuevo. Miren qué fenómeno, Calo, un amigo del vivero. Nos va a ayudar hoy a hacer nuestra actividad, que va a ser seguir trabajando acá en la huerta. Lo que comenzamos en dos pasadas anteriores, vamos a seguir hoy acá trasplantando plantines de hortalizas, haciendo huertas. Vamos a seguir trabajando entonces con esta herramienta que es laya o fieldo, que la usamos siempre para remover el suelo, para airearlo. También la laya tiene una característica bien técnica. Si muestro el movimiento, uno puede remover el suelo dejando la mayor cantidad de materia orgánica en superficie, porque naturalmente la materia orgánica de los suelos más pobres se encuentra en la superficie. Entonces lo que hacemos ahora es preparar este pequeño espacio. Recuerdan que habíamos trasplantado el tomate, que aún no florece, la acelga en línea, después teníamos la cebollita de verdeo, y hoy por este otro lado perejil, y hoy vamos a trabajar con el trasplante de plantines de brócoli, más plantines de acelga, plantines de zapallo, zapallo de tronco, y plantines de lechuga. La lechuga morada, riquísima, no solo desde lo estético, sino también desde el sabor que tiene, es riquísima. Y entonces colorea las ensaladas. Y esta es lechuga crespa, que tiene así aserrado un poco los bordes de las hojas. Fíjense que con cuidado vamos a ir sacando así el plantín, y este es un plantín ya formado con sus raíces dentro de estas bandejas que sirve para eso, sirve para engrosar el sistema radicular de cada plantín, como también veremos acá con la lechuga. Y si no, también las plantas se pueden ir criando así, esta es una hermosa planta de brócoli. El brócoli acá se da tanto en invernadero, bajo cubierta o a cielo abierto, es una planta anual, uno puede ir cosechando la inflorescencia, que es lo que consumimos, y puede seguir sacando más flores, más inflorescencias, más productos para seguir consumiendo. Así que sugiero plantar brócoli, que acá se da excelente, no lo queman las heladas del invierno, a lo sumo detiene su desarrollo, pero no lo queman como podría ser con el tomate o con el pimiento. Acá lo que vamos a proponer en este espacio es hacer una mezcla de hortalizas, mezclado. Hay gente que le da un excelente resultado ir mezclando. Esto es la biodiversidad, esto de darle un desorden sumamente ordenado en el fondo de lo que va a ser nuestra huerta. Y en todo caso, a veces nos preguntamos a qué distancia pongo el tomate del repollo, a qué distancia pongo un tomate entre otros, también es muy relativo. En la medida que nosotros trabajemos el suelo en profundidad, la planta, las raíces, van a tender a irse más profundo, en vez de expandirse hacia los costados. Entonces vamos a poder poner más plantas de hortaliza por metro cuadrado en suelos bien profundos, en relación a suelos no tan profundos, donde la raíz tiene que empezar a expandirse hacia los laterales. Y también sabemos que en líneas generales lo que pasa en el suelo pasa en la parte aérea de la planta. Entonces, por ejemplo, voy a empezar acá, porque dijimos que en este caso no vamos a respetar ninguna línea. Y ahí siempre compactamos un poquito. Acá tenemos otro plantín de brócoli. Este plantín de brócoli propongo que ustedes me digan dónde plantarlo. ¡Ah, sí! ¿Lo plantamos acá? ¡Perfecto! Tomamos nota entonces, trasplantamos rápidamente, rompemos el pan de raíces un poco y lo trasplantamos un poquito más profundo que la altura que viene en la maceta. Y siempre es bueno terminar compactando así con las manos. Aprovecho a comentarles entonces la biodiversidad que tenemos acá. Por un lado una planta de brócoli recién trasplantada, por otro lado una buena cantidad de cebollitas de verdeo. Al costado está saliendo un pimiento. Más acá unos plantines de acelga, que después empiezan a competir entre sí, porque son muchos, se irán trasplantando. Es cierto que no es la mejor hora. Tenemos pleno sol, fin de primavera, pero es una tarde hermosa, con cuidado, con amor, y con un riego posterior se puede ir haciendo perfectamente. Tenemos también acá, que les puedo presentar, una planta de mostaza, que ha compartido una señora con la que hemos trabajado allá en Zapala. Irma, un beso grande Irma. Y bueno, se nos va el tiempo. Seguiremos trasplantando la próxima vuelta. Contento de presentarles a Galo, contento de poder estar haciendo esto y agradecido de que nos acompañen. Hasta la próxima, muchas gracias.